Gracias por estar aquí, voy a leerles algunos poemas que son parte de diferentes trabajos. Bueno, quiero agradecerles a ustedes por quedarse, a la organización del festival, a todas las instituciones que han apoyado esta actividad y voy a empezar. El primer poema se llama Definición y tiene un epígrafe que dice Mi madre huele a pasillo largo de hospital. Se ha pintado moretones, se ha hecho cortes en las piernas, se ha quemado los brazos y les ha quitado los ojos a todos los niños felices de las revistas. Se ha arrastrado por las escaleras, por los techos y por el patio de su casa, cargando a su hermano y a sus seis perros muertos, pidiendo que alguien al menos le explique y ha jugado a que su madre era a veces una pared, a veces una almohada, a veces un árbol, a veces una curita que la amaba. El siguiente poema pertenece a la misma serie y titula Oscilación. Mi mamá no me ama, se sienta frente al televisor para llorar por otros, para dolerse de otros. Si la culpa la alcanza, me da dinero. Si la furia la alcanza, me abofetea. Si la ansiedad la alcanza, se enamora de mi padre. Si la lucidez la alcanza, se arrastra por la casa buscando un lugar para colgarse. Mi mamá no me ama, yo amo la lucidez de mi mamá. De Baneo. Mi otra madre adolece de quistes, de endometriosis, de virginidad. Se acuesta pensando en el novio que no tiene, despierta pensando en la hija que no tendrá. Ella, a veces se confunde, se sienta a la mesa, lloriquea, habla de ellos, se violenta y me reclama todos sus objetos, todos sus sujetos perdidos. Este poema se llama Filadiz y tiene un epígrafe de García Lorca que dice Yo tenía una niña, yo tenía un pez muerto. Le puse nombre de cantante de bar y se puso el apellido de mi abuelo, porque ella, como toda muñeca fatal de útero de hierro, no tenía padre. Digna ante el rechazo, se fue hacia el agua, con el agua, en el agua. Yo no la quería y ella no pudo haberme querido. Abrí la llave de la ducha para lavar los restos de alga encendida que su carne dejó entre mis piernas. Este, cierre esta serie y este poema se llama Outside. En la casa de mis padres hay gritos de mi madre, hay platos rotos y niños muertos. En la casa de mis padres hay una adolescente reprimida, una compulsiva y otra anoréxica. En la casa de mis padres hay yogur natural, hay TV cable y se asilan huérfanos. En la casa de mis padres hay una neurótica, hay una bailarina, una modelo y también un desertor. En la casa de mis padres hay pájaros mutilados, hay divorcios, hay amantes y asesinatos con pastillas y con gas. En mi casa hay barbies pelonas y una muñeca con queloides en el rostro. En mi casa hay una niña con nombre de puta, complejos de puta y comportamiento suicida. En mi casa hay una colección de ex amigas, de sus tés de embarazo y de sus hijos en formol. En mi casa hay un álbum de autofotos, hay anfetaminas, diarios escritos al revés y un muñequito roto. En mi casa hay seis perros locos y hay una hora entre las doce y las tres en la que salen a perturbar la ciudad. Bueno, los dos últimos poemas pertenecen a otra serie. Este se llama Señorita VIP y tiene un epígrafe de Marta Corblin que dice así. Me dices que te hables sobre mi vida, yo te propongo un poema sobre la locura. La niña que a los trece ha enloquecido a la escuela soy yo. La que entiende de elegancia, la que sabe de andares sociales y artísticos, la que conoce de tendencias y de maquillaje, la que gana las olimpiadas de álgebra, la que sabe de historia, la que corrige la ortografía y la sintaxis del resto y a quien el resto pregunte el significado de las palabras, la que maneja su dormitorio como área platinium y su email y su número telefónico son top secret, la que no hace amigas, las elige, la que organiza pijamadas con Exclusive Pass, la que le dice no al Mr. Verano, la que se queda con el solista en el ballet y el protagónico en la obra de teatro, la que causó conmoción al marcharse de la ciudad y no supo empezar de nuevo. Pero eso que te hace la angustia, eso que no tiene más anuncio que una imagen distorsionada en un canal local, eso que está en la calzada, eso que califican de pasional, eso que es un desparramo de huesos quebrados y sangre, eso no soy yo. Y el último poema se llama El Jet Set del 87 y tiene un epígrafe de Gladys González que dice, decoro lo que pueda haberse herido bajo las luces. El Jet Set eleva la barbilla huyendo de lo vulgar, ni sus pupilas ni su voz tocan lo que no merece, se impacienta ante los ancianos, los down, los mendigos, los tontos, los que lloran, los que se besan, conoce el dolor y solo aprieta los dientes, no se duele de quien gime y se inclina, camina sobre tacones blandiendo la punta de la nariz contra la violencia del viento, se complace en la palabra no, en la palabra nunca, se goza en la sensación de vacío, no muere de hambre o de amor, no tiene madres, no tiene muertos, no tiene hijos que lleven el primer nombre de su padre, no tiene hijas a quienes perfumar y peinar los cabellos, son niñas que amaban las paredes, las tijeras, el espacio debajo de la cama, son locas cortopunzantes, no tiemblan de frío, de miedo, no necesitan luz, dueñas de sí y del resto se desbordan en el odio y saben de tortura y desaparición, no tienen piernas para huir, brazos para asirse, ni boca para gritar, ellas no temen, no caen, no piden auxilio, las chicas del jet set mueren a los 40, sin cortes, sin moretones, sin proyectiles, víctimas de la asfixia de su propio ego, gracias.